Tu hogar es a mi lado Hasta que no quiera a Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve al segundo Te amaré así sin condición Cuidándote yo hoy te juro Cuidado por siempre no es lo mío Hoy te juro, amor eterno Ser paciente tuyo en el bien y el mal Hoy te muestro cuando te quiero Amando que eras a mi final Lo mejor que me ha pasado Cuidado por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que por siempre soñé Hoy te juro, amor eterno Ser paciente tuyo en el bien y el mal Y hoy te juro, amor eterno Amando que eras a mi final Amando que eras a mi final Hoy te juro, amor eterno Amando que eras a mi final Amando que eras a mi final Amando que eras a mi final Amando que eras a mi final